Mientras que estamos viendo a James Tompkins, vamos a ver las actualizaciones que tuvo este nuevo update de FIFA 22. Estamos viendo a Kakuta, muchos jugadores, algunas camisetas, terceros kits, balones y más cosas que vamos a ver a continuación. También botines, estamos viendo a Siaman Clark de Newcastle. Vamos a pasar a ver al jugador de Villarreal, a Coquelin. De Coquelin vamos a pasar a Benjamín Stambouli, que está ahora en Turquía. También tenemos un update de M. Recam, el jugador de Borussia Dortmund. Muy buena, muy buena face actualizando lo que tenía anteriormente. También vamos a tener la cara de Brennett, Joshua Brennett del Hoffenheim. Face que se suma a este FIFA 22. La actualización de Freddy Woodman, arquero de Newcastle. Uno de los arqueros de Newcastle. También vamos a tener a Mokouko. Un jugador camerunés, nacionalizado alemán, que está jugando. Con 16 años juega en el Sub-21 de Alemania. Una locura. Así que seguramente lo vamos a ver en el próximo update Joao Ferreira. Ahora pasamos a ver a Nasser Chadli. De Nasser Chadli pasamos a ver a Birk Riza. Con una actualización en el molde en la Liga de Noruega. No se olviden dejar su like, compartir con sus amigos. Suscribirse al canal para más contenido. Señores, no se olviden dejar su like, así seguimos subiendo este tipo de contenidos. Tenemos también a Jamal Lassels de Newcastle con actualización. Chalová, Nathaniel Chalová del Fulham. Con update en este FIFA 22. También tenemos update de Haller. Y también vamos a tener una actualización de la camiseta. Nueva camiseta de Ajax que vamos a ver a continuación. Nueva face para Angus Gang, el arquero. Uno de los arqueros del Norwich. También para Chris Caden, uno de los jugadores del Ibernian. Ahora en Escocia, de Melbourne City, lo tenemos a Aiden O'Neill. También vamos a tener a Jack Simpson con update en los Rangers. Vamos a ver a Bernard Fernández del Red Bull Salzburgo. También con update Sanfield del QPR. Y cerrando con Domingos Quinta del Fulham. Y Víctor Guanyama del Montreal. Ex Southampton, si no me equivoco. También Celtic. Jugador que tiene nueva face en este FIFA 22. Y además de eso, también vamos a tener actualizaciones de kits. Algunos son el nuevo kit de Gimnasia de la Plata. Hay otros. Después los voy a ir subiendo por las redes sociales. No me olviden de seguirnos en Loco. 10 en Facebook, en Instagram y en Twitter. También con un sponsor actualizado de Estudiantes de la Plata. Algunos escudos, algunos sponsors de muchos equipos están actualizados. Eso lo vamos a subir en las redes sociales. En este video pusimos más o menos lo principal. Nuevo botines, señores. Pack Legends de Adidas. Y también Adidas Champions League. Vamos a ver a continuación. Esto es el Predator Legends nuevo de Adidas. Anteriormente en el Adidas Legends de F50. Este es el Adidas Predator Pulse Champions League. Y vamos a ver el Adidas Predator. No, el Adipure Legends. Uno de los nuevos botines Legends de este FIFA 22. Ahí estamos viendo los F50. Más acá en lo que tiene que ver en el match. Los Adipure Legends. Los Champions League Predator. Y cerramos con los Predator Legends de FIFA 22. Tenemos, señores, nuevos kits. Sí, señores. Uno de los más lindos kits que tenemos en este FIFA 22. Y en la temporada de fútbol. El kit del Ajax. También tenemos el tercer kit del Aston Villa. Vamos a tener el tercer kit del Troyes de Francia. Y también se viene el tercer kit de Bologna. Ahí lo estamos viendo Arnautovic con esta camiseta del Bologna. Tercer kit. Y además algunos balones. Uno de los nuevos que se suma es este. El de invierno. Night Fly. Señores. No se olviden de dejar suave. Compartir con sus amigos. Suscribirse al canal para mucho más contenido. Vamos a estar subiendo todo lo que tiene con FIFA 22. Y en poquito tiempo algunos mods que se vienen para PC. No se olviden de dejar suave. Compartir con sus amigos. Suscribirse al canal. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau.